Música Los hospitales van a colapsar. Hemos oído esta frase todos muchísimas veces, sobre todo el año pasado. Y es que COVID, la pandemia, nos ha dado mucha incertidumbre, sobre todo desde el inicio, cuando todo era desconocido. Todos veíamos lo que sucedía en otros países, como Italia, España, incluso otros en Latinoamérica, y nos preguntábamos si fuéramos a tener problemas graves y tan serios en Costa Rica. Y apuesto a que todos ustedes, al igual que yo, nos preguntábamos, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos evitar o ayudar a que esto no ocurra? Especialmente si no somos trabajadores, si no tenemos una especialidad en ciencias médicas o en un área administrativa relacionada con la salud. Pues les cuento que se puede hacer mucho. Por ejemplo, en mi empresa, así como en otras, hay un programa de voluntariado basado en destrezas, donde se busca que lo que sepamos, sea de ingeniería, de análisis de datos, inteligencia artificial, lo podamos aplicar en los proyectos de voluntariado para beneficiar a nuestras comunidades. Así fue como hicimos contacto con la Caja Costarricense del Seguro Social, que como ustedes saben, en Costa Rica, opera y administra todos los hospitales públicos, que son una grandísima mayoría de los hospitales en nuestro país. Encontramos a un grupo muy receptivo a nuestra propuesta, y entonces decidimos formar un equipo para buscar el objetivo de evitar la saturación de nuestros hospitales. Déjenme contarles nuestra historia a través de una serie de gráficos. Al principio la cosa se veía bastante manejable. Los casos que necesitaban unidades de cuidados intensivos eran bastante pocos, sobre todo si los comparábamos con la cantidad de camas de cuidados intensivos que tenía la caja. Pero un momento, si le ponemos atención a otras cifras, como por ejemplo la cantidad de casos moderados que recibían hospitalización, ahí se veía una tendencia creciente que comenzaba a ser preocupante. Y aquí es donde uno se preguntaba, bueno, ¿para dónde irán las cosas? ¿Ir a crecer? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿De qué manera? Y aquí es donde instrumentos como el aprendizaje automático y la inteligencia artificial nos ayudan porque muchas de estas técnicas nos permiten identificar patrones y tendencias que muy difícilmente o hasta es imposible a veces identificar a simple vista. Así que utilizando esas herramientas nos atrevimos, nos aventuramos a hacer un poco de proyecciones y estudiamos las que fueran, las que creyéramos más confiables. Y esto fue lo que obtuvimos en un principio. Muy preocupante, como ven, porque lo que estábamos previendo es que en menos de dos meses se iba a superar y en mucho la capacidad que había por parte de los hospitales para atender casos que requirieran cuidados intensivos. Bueno, en este momento la caja le puso atención a nuestros modelos y aumentó su capacidad. ¿Y qué pasó con los casos una vez que esto ocurrió? Bueno, los casos crecieron, y mucho, incluso más allá de lo que habíamos previsto. Y como ven en esta gráfica ya veíamos de nuevo una tendencia, de nuevo, muy preocupante, porque se veía que de nuevo se iba a superar la capacidad para unidades de cuidados intensivos incluso después de haber sido ampliada. Así que nos sentamos nuevamente, nos arrollamos las mangas y nos aventuramos a hacer otra proyección. Y esto fue lo que obtuvimos. No voy al agüeño de nuevo. De nuevo, como sospechábamos desde un inicio, se iba a superar en mucho la cantidad de casos de cuidados intensivos que requirieran esta atención por parte de la caja. Bueno, la caja respondió una vez más y una segunda vez amplió su capacidad. Y nótese la gran diferencia entre la capacidad inicial y la final. Para lograr esos aumentos, ambos de ellos, la caja hizo un montón de cambios. Contrato personal, adquirió un montón de equipos, reacondicionó áreas hospitalarias, incluso pisos enteros de sus edificios más nuevos. Y menciono todo esto porque todos estos cambios necesitan tiempo. Y por dicha, pudimos darle un instrumento que le permitía a la administración de la hospitalaria el tener una idea de qué venía hacia adelante y hacer estos cambios de manera oportuna. Imagínense lo que hubiera pasado si todos estos nuevos casos no hubieran sido podidos atendidos y si se viniera una avalancha de casos no se pudiera atender a una gran cantidad de gente y al mismo tiempo se estuviera tratando de aumentar la capacidad. Gracias a esta perspectiva, a estas proyecciones, la caja pudo actuar de manera oportuna. ¿Y al final qué pasó con los casos a final del año entrante? Bueno, siguieron creciendo y siguieron más o menos la proyección que habíamos hecho. Afortunadamente, no llegaron a un nivel tan alto como originalmente habíamos previsto. De esta forma, pues, logramos durante el año pasado el objetivo que teníamos de evitar la saturación de hospitales en los casos de unidades de cuidados intensivos. Al desarrollar este trabajo tuvimos la oportunidad de compartirlo con muchas autoridades como las gerencias médicas y administrativas de la caja, como la sala de situación de la Comisión Nacional de Emergencias y también participar en algunas discusiones interesantes sobre cómo podía manejarse la pandemia, donde en una de ellas en particular participó el señor Tomás Fueyo, que, como recordarán muchos de ustedes, es el autor de los artículos del martillo y la danza. Y una de las cosas que nos da más satisfacción es ver cómo estos instrumentos que desarrollamos en conjunto no solo se utilizaron el año pasado, sino que fueron adoptados por la caja para seguirlos utilizando regularmente y servirán no solo para esta pandemia, sino para alguna futura que pudiéramos tener o incluso para epidemias en el país. Lo que vemos es un ejemplo o a manera de ejemplo uno de los cuadros que se compartió hace un par de semanas en una conferencia en prensa donde se ven las tendencias que se proyectan pudieran ocurrir este año también muy preocupantes utilizando estas herramientas. Y bueno, en eso consiste la innovación, en que inventemos, desarrollemos o adoptemos técnicas y soluciones a los problemas que nos rodean. Algo más que dichosamente pudimos hacer fue hacer que los programas que elaboran estas proyecciones trabajaran más rápidamente y automatizar todas las labores que conllevan estas proyecciones. De manera que hoy en día analizar varios escenarios y tener un juego de proyecciones se puede hacer con bastante facilidad en menos de media hora. Y esto lo logramos porque pudimos armar un equipo de trabajo que resultó sumamente efectivo. De paso les cuento que este esfuerzo recibió el premio al mejor trabajo de voluntariado hecho por empleados de nuestra empresa hecho durante el 2020 por el hecho de haber sido el que tuvo mayor impacto en su comunidad. Esto entre todos los trabajos que se hicieron en todo el mundo a lo largo del 2020. Y hubo características que yo quisiera resaltar y compartir con ustedes. Ciertamente fueron importantes la preparación, la experiencia que teníamos los integrantes del equipo en distintos campos. Pero hubo tres cosas que me parece a mí que fueron fundamentales. Que todos los que participamos en el equipo compartimos y demostramos. La primera fue humildad para estar simplemente ahí tratando de aportar lo mejor que podía dar cada uno de nosotros de acuerdo con nuestro conocimiento, experiencia y especialidad. La segunda fue deseo de aprender para tomar una disposición de escuchar a las otras personas en el equipo, entender sus propuestas y ver cómo podíamos hacer las partes de una solución que nos permitiera lograr el objetivo que teníamos como equipo. Y la última fue una colaboración desinteresada. Ninguno de nosotros pretendía figurar, sino que todos estábamos enfocados en ver cómo podíamos lograr ese objetivo común que teníamos para resolver la situación que teníamos en el país y lograr un futuro mejor para todos. un mejor mundo. Yo quisiera invitarlos a que compartan, a que promuevan, desarrollen este tipo de valores dentro de sus equipos. En el mundo y en nuestro país hay una gran cantidad de problemas complejos que no se pueden resolver por una sola persona ni siquiera por un grupo pequeño de personas. Es necesario que sean grupos de trabajo que puedan realmente proveer soluciones que sean prácticas equitativas y balanceadas para el efecto de que efectivamente podamos construir un futuro mejor para todos y un país en una mucho mejor situación. muchas gracias. Gracias.